En un estado donde uno de cada cuatro personas son hispanodescendientes, las campañas de Donald Trump y Joe Biden usan el español para llegar a los electores. El agua, la luz. Trump ha acusado repetidamente a Biden de albergar una agenda socialista para Estados Unidos, un tema espinoso en Florida donde miles han encontrado refugio huyendo de ese sistema político. Para los hispanos el sistema capitalista es muy importante. Emigramos aquí muchos de nosotros y hemos trabajado duro, trabajamos muy duro para darnos las cosas que tenemos hoy y las libertades que tenemos hoy en Florida. En los últimos 20 años apenas algunos puntos porcentuales han definido al ganador de la contienda presidencial en este estado y quien ha alcanzado el triunfo aquí ha llegado a la Casa Blanca. En Florida 4 millones 200 mil son adultos mayores que en 2016 fueron clave para la victoria del presidente Trump. Tengo los mismos valores que Joe Biden y Kamala Harris. Tengo valores opuestos de la otra persona que está compitiendo de nuevo. En este estado de 21 millones de habitantes el tema migratorio tiene gran resonancia. No puedes proteger el interior de tu casa. Si dejas la puerta abierta cualquiera puede entrar. Según varias encuestas el presidente Trump aventaja a Biden en Florida por un 3%. Solo la participación ciudadana definirá al ganador. Hasta ahora cerca de 2 millones de personas han votado por correo. Arnaldo Rojas, Voz de América.